El gallet de hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Ay chiquitita Que hermosa está mi amor Y esto solo chirrino Mi chiquitita Mi chiquitita Mi chiquitita Mi chiquitita Mi galleta hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana pasado Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Una silla Para mi Tu mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Porque